Bienvenidos a TVNET Tabasco. Esta semana se mantienen los contenidos con el que dimos inicio a este canal por internet. Espacio Espectacular con Faman nos presenta como invitados a Benny Lancar con el tema del suku suku y una entrevista con Megastil, gran luchador tabasqueño. Teleconsejos médicos nos muestra una charla con el doctor Antonio Fuentes acerca de un tratamiento estético con prótesis finas. Talento al descubierto nos muestra a Isabel Celorio y Julián Contreras, aficionados a cantar y una divertida entrevista con los aficiones del Che. Además, la presentación estelar de Joaquín Matus, gran cantante tabasqueño. UMA TV Jóvenes en Proyección nos presenta el evento más reciente donde ganaron cinco premios en un evento organizado por la Cana Sintra, en el cual destacó la participación de la Universidad Mundo Maya. Y en Jóvenes en Proyección, Carolina Bernal nos presenta una interesante entrevista con jóvenes yudokas destacados de nuestro estado. Y por supuesto, la guía de Tabasco nos muestra que nos ofrecen este fin de semana Visage Night Club, Maleconeando, Silver Club y para disfrazarte Estudio 57. Disfruta cualquiera de nuestros programas dándole clic al de tu preferencia. No se te olvide también consultar nuestro video directorio. Mientras decides qué ver, te dejamos con algunos spots de eventos y sugerencias para esta semana, entre los que destaca el evento de luchas vale todo organizado por Visage y Gladiador el próximo 15 de noviembre. Y el debut en Villahermosa de Iriana Narbo, directamente desde Cuba en el Rincón Venezolano. Gracias por tu visita. TVNet Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. El Rincón Venezolano Plaza Cedros presenta Iriana Narbo en Villahermosa. Ven a disfrutar la candela y romanticismo de Cuba con su espectacular voz, directamente de las Tunas, Cuba. Iriana Narbo, noches de viernes y sábados en el Rincón Venezolano de Plaza Cedros, rumbo al country. No cover y gran promoción en cervezas. Iriana Narbo. Sorpréndete cada noche. Impactantes eventos cada fin de semana como en las mejores discos del país. Visage Night Club. Música, fiesta y conceptos que garantizan tu diversión. Siempre con variadas promociones para tu economía. Visage Night Club. Sorpréndete cada fin de semana. Bueno, nos encontramos hoy con Jesús el Cebu García, quien se va a enfrentar en el evento de Gladiador 3 en Big Last Night Club. Jesús, comiéndanos de tu evento. Sí, creo que sí. Es un evento bien organizado. Chavos que le van a echar los kilos. Esperemos y salgan con todo a dar lo que han entrenado demasiado, la actitud, la disciplina que han tenido en todo este transcurso para el entrenamiento. Y bueno, pero ¿en qué vas a participar? ¿En Jiu Jitsu? ¿En kickboxing? ¿Vale todo? ¿Cómo? Sí, son artes marciales mixtas. Entran todas las artes marciales. Ya puede ser que sea una pelea arriba de vale todo. Puede ser de Muay Thai, perdón. O nos vayamos al piso con algo de Jiu Jitsu y Grand and Pound. ¿Y cómo te sientes? A ver, ¿tú sabes quién es tu oponente? No, todavía lo sabemos. Voy a hacer una de las últimas peleas. Voy a hacer la pelea estelar, si Dios permite. Va a estar muy bueno. Me siento muy motivado, con mucha energía. He entrenado demasiado para callarle un poquito la boca a mi contrincante. Órale, ¿y cuánto tiempo llevó toda tu preparación? Llevo tres meses entrenando duro. Acabo de venir de una pelea de Chetumal con una victoria. Los invitaron de nuevo, pero preferí mil veces este torneo para estar aquí presente mejor en mi tierra y con mi gente. Claro que sí. Ya lo vieron, amigos. Él es Jiu Jitsu, el segundo día que se va a presentar en Gladiador 3 en Vistach Nightclub el 15 de noviembre. Pues nos encontramos con Mike Lena, quien es el organizador de Gladiador 3, el evento que se va a presentar en Vistach Nightclub el día 15 de noviembre. Mike, coméntanos con la organización del evento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Este es el tercer torneo de Gladiadores que se va a presentar, como dicen, en la Biscoteca Vistach el día 15 de noviembre. Es un torneo amateur de artes marciales mixtas, en donde habrá siete peleadores, perdón, siete peleas, ocho peleadores y un solo ganador, que se llevará la vuelta en el futuro de 5 mil pesos. Órale, ¿pero qué disciplinas hay en extensión para el evento? Así es, bueno, en las artes marciales mixtas o MMA, que más se le conoce a nivel mundial, está Judo, Jiu Jitsu, Muay Thai, incluso hasta el Bojo está empezando a funcionar, lucha grecorromana, ese tipo de disciplinas se verán. Pero ya hemos sabido que es Gladiador 3, ya no ha habido otros eventos de Gladiador. Este va a ser el tercero, se llama Gladiadores 3, y pues ya la gente ya lo está aceptando, ya nos conoce, ya conoce incluso a muchos peleadores, incluso algunos de los torneos pasados van a participar en este torneo. ¿Y hay posibilidades de inscripción para las personas que están interesadas? Así es, el grupo es de ocho peleadores, todavía hay grupo para inscribirse, entonces cualquiera persona que se sienta capaz, que esté entrenando, puede todavía inscribirse. El grupo es de ocho peleadores. ¿Ya estás en la información de tu gimnasio? Ok, bueno, para poder inscribirse estamos aquí en Avenida Gregorio Méndez, número 1515, primer piso de la Colonia Nueva Villahermosa. Y el teléfono para que se lo comuniquen es el 315-5116. Para los chavos que estén interesados en inscribirse, aún no hay cupo, todavía se pueden inscribir hasta el día 14 de noviembre. Así es, bueno, por ahí me comentaron que también practicas un poquito de judo, que viene siendo parte de las formaciones, y que querías hacer un reto, entonces pues tengo una noticia. Tenemos un peleador para que te des ese día en el ring con él. ¿Cómo ves? ¿Le vas a entrar? No, me parece increíble. Claro que lo voy a entrar, lo voy a entrar con todo, porque voy a luchar con todas aquellas mujeres que muchos piensan que nosotros somos el sexto débil, pues ya lo van a ver, ya van a ver todos maniados ahí en el ring. Ahí los esperamos. No quiero que te rajes el día del evento, a ver. ¡Ja! Eso no va a pasar. Pobre chico con el que se va a ir a dar contra mí. Así que ya los esperamos el 15 de noviembre en la pelea del Gladiador 3. ¡Empezar Night Club!